11 personas fueron capturadas esta madrugada en Piura, tras acusarlos de pertenecer a la organización criminal Los Babys de Piura. El megaoperativo a cargo de la División de Crimen Organizado de Lima se realizó en diferentes sectores de la ciudad con el allanamiento de 19 inmuebles. La acción policial se ejecutó en cumplimiento de la resolución del segundo juzgado de investigación preparatoria de Piura, que solicitaba la captura de 12 integrantes de esta banda delictiva. Los intervenidos estarían inmersos en los presuntos delitos de organización criminal, marcaje o reglaje, robo agravado y denuncia calumniosa. Se les indica de haber participado en al menos 7 asaltos en la modalidad de marcas en la ciudad. Más de 3, 11 con el luchado, 12 identificados, 11 capturados. Su finalidad es cometer delitos. Estos señores hemos llegado a establecer incluso el sobre, el lugar donde una vez que lo realiza el acto criminal, se esconde o donde previamente se roba. Todo estaba organizado, solamente sus reuniones de ellos han sido con fines netamente de cometer delitos. Y altamente peligrosos, por supuesto, porque aún utilizaban, empleaban armas de fuego. Como elementos de convicción relevantes, relevantes que se han recopilado durante las exigencias criminales, son los videos registrados por la Cámara de Seguridad. Los detenidos fueron identificados como Fernando Antonio Camac Castillo, alias Recurso, Fidel Edmundo Castro Rosel, alias Fidel, Yorvi Javier Julca Reyes, alias Yorvi, Martín Estíguar Atarama Cherres, alias Martín, Mariano Córdoba Ojeda, alias Mariano, y Jonathan Alberto Pasapera Rivera, alias El Pato o Jonathan. También se intervino a Edgar Manuel Herrera Castro, alias Chuco, Blanca Elsa Saavedra Calle, alias Blanca, Marta Luz Barrientos Soto, alias Tía Marta o Zaperoco, y Cintia del Milagro Castro Rosel. La mayoría de los detenidos presenta antecedentes penales.